Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Overwatch y estamos con Necron. Buena gente, ¿qué tal? Vamos a darle a buscar partida y vamos a seguir dando la caña. Deciros que han repartido un montonazo de betas esta semana. Un montón, han dicho que han sacado un par de oleadas más. Y hay muchísima gente nueva jugando, además que se nota. Porque buscan la partida antes, hay gente también que no juega muy bien. Pero claro, es normal, nos llevamos mucho tiempo de beta. Y hay gente que acaba de empezar ahora, ¿no? Bueno, y ya os digo que hay muchísima más gente y están siguiendo dando oleadas ahí a full. O sea que espero que pronto podáis disfrutar todos del juegazo este. Que estamos ahí casi casi ya... casi todos. Supongo que faltaréis muchos, pero vamos, conozco mucha gente ya que está entrando y a ver si hay suerte. Bueno, hemos enseñado casi todos los personajes ya. Hoy os voy a enseñar yo a Hanzo, que es un personaje que me lo habéis pedido bastante. Lo estaban viendo a muerte. Lo estaban viendo mucho. Sí, sí, sí. Le he estado jugando a ver qué tal. Lo que pasa es que nosotros hemos ido poco a poco, gente. Los que más nos gustaban y tal. Sé que a mucha gente le atrae mucho a Hanzo. Y es normal porque es un personaje estéticamente que mola mucho y tal. Pero a mí me gustaban otros más que Hanzo. Y al final, pues Hanzo me lo he ido dejando para el final. Es un personaje con arco. Ahora lo veréis. Es como un samurái con arco. Aquí le tenéis. Mola bastante. Tiene tres tipos de flecha. La normal, con la que disparas con el básico. Tiene una flecha que te sirve como radar, por así decirlo. Y descubre dónde están los enemigos. Y tiene otra flecha que rebota en las paredes y se parten mil trozos. Y claro, para sitios cerrados la tiras, rebota la flecha y matas gente. O sea, destroza. Y luego lo más espectacular, sin lugar a dudas, es el dragón, el ultimate de este personaje. Bueno. Tiene una pasiva que puede... No tiene un gancho como Widowmaker, pero puede, por así decirlo, subirse a las paredes y a los sitios gateando. Fijaros, os lo voy a enseñar. Tú te pones aquí en una pared, saltas, lo dejas apretado al espacio y... Y empieza a escalar hasta que sube. No es tan efectivo como el de Widowmaker, porque Widowmaker solo tiene que tirar un gancho y se engancha cualquier pared. Y tú aquí, sin embargo, necesitas pared para poder saltar. Por ejemplo, si me quiero subir aquí, lo tengo complicado porque tengo aquí una farola que no sé si... Ah, mira, puedo subir igualmente. Pero tengo que subir siempre por un tramo que me permita, de alguna manera, llegar hasta arriba. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, puede escalar. Eso sí, no tiene cooldown, que es la ventaja. Que lo de Widowmaker, pues tiene cooldown. Tienes un gancho que tiene un cooldown. Este puede ir subiendo sitios sin parar. ¿Vale? Es su pasiva. ¿Veis? Se sube por aquí. Se sube por aquí. No sé si puedes subirte a un sitio y luego engancharte a otro y hacer algo de parour. Creo que no. Tienes que caer al suelo igualmente. Y bueno, te vas subiendo por todos lados, si os fijáis. Hace lo que quiere, básicamente. Los tejados no te puedes subir porque siempre resbalan y te caes. Pero bueno. Y luego, sobre la flecha, pues mirad. La puntería es... Mirad. Esta es la flecha que se parte en mil trozos. La que acabo de tirar ahora. Joder. Esta es la flecha que se parte en mil trozos. La tiras y puedes matar a todo el mundo. Y luego lo malo que tiene la flecha. Y por lo que a mí me gusta, por ejemplo, más Widowmaker. Es que es muy lenta. La flecha es lentísima. Fijaros. Lo que tarda una flecha en llegar. Tarda un rato, ¿eh? No es lo mismo que un tiro. Y además, si os dais cuenta, cae. Si yo disparo ahí... Si la parte más la carga es más daño hace. Sí. Tienes que cargarla, evidentemente. Podemos hacer esto, pero... Fijaros. Hanamura. A ver si nos está atacando. ¡Defensa! Vamos, gente. Defensa ganada. ¡Qué, te quites el Hanzo, hijoputa! Que voy yo con Hanzo. Fuera, fuera, fuera. Se ha quitado. Vamos. Vamos ahí. Oh, cool. You would. Correcto. Espérate, que no se voy a decir. ¿Cómo se escribe el equipo, tú? No, eso es... Party, partida. Correcto. Equipo. Y antes he puesto grupo. Ah, vale, equipo. Ok. Voy a dibujar un pene. Así me censura el video de YouTube. El dragón. Hanzo. No me deja poner un pene, loco. ¿Estás de coña? No me deja, gente. ¿Por qué no me deja, tío? Tú, que se me ha bugueado tu mierda. ¿Qué pasa? Que se me ha bugueado, tú. Ahora. No sé. He escrito un pene. Y ha puesto blizzard por todo. Te voy a buguear. Porque ponga más penes, gilipollas. A ver ahora, gente. Gracias, cielo. Ahora sí. Te imaginas gente que te llega al Hanzo y te hace... Río, gato, gato. Si te saca el pene ahí. Venga, vamos para allá. Ya llegó tarde, pero da igual. Nosotros estamos aquí con la veneno. A ver si la puedo olvidar. Me cago. Yo me quedo a defender, hombre, la parte de atrás. Que guapo están los arbolitos estos, ¿eh? Guau, aquí se lia. Aquí se lia que alucinas, tú uno menos. Madre mía, la que tenemos aquí ya con las torrecillas. ¡Tiene una tracer! Increíble. Lo malo del arco es que hay que cargarlo. Y después de cargarlo, pues que va lentísimo la flecha. Pero bueno, a veces das. ¡Ja, ja! ¡Hostia, qué bien me ha salido, Necro! La flecha esa. ¿La has visto? Que me ha cargado dos. Ah, no. Es que hay un truquillo con Hanzo, gente. Que es el siguiente. Os explico. Mira. Vosotros cogéis una flecha y la tiráis al suelo. Aquí. ¿Vale? Si queréis matar a un tío. Entonces esta flecha... Se divide en muchas flechas y hace muchísimo más daño que una flecha normal. Pero la tiras ahí... Y veis todas las que salen hacia arriba a por él. Pues si haces eso, con una flecha normalmente, pues... Le haces one shot a un tío. Y había dos. Y le he hecho one shot a dos. Es complicadete, pero se puede hacer. Cuidado, eh. Han tirado de ulti. Tiro el ulti ese, tío. Aquí ahora entran, eh. Mira. Lo he tirado ahí muy cerca, gente. Sí, sí. Dejate que no me lo que pago. Lo rematé. Muerta la otra. Ha rematado, eh. Qué cabrón. O sea, no se entera ni que se... Zara. Mierda, coño. Puto Zara, tío. De los huevos, macho. Qué asco de tío. La tengo muchas personas, gente. Es que lo puedo con ella. O sea, si me oís raguear con ella, es que... Es que es normal, ¿vale? O sea, es como si tuviese un trauma con ella. De la infancia. O sea... La tengo mucho asco y punto. O sea, es que es el... Es el personaje que peor me cae, tío. Es una puta guarra. Qué asco me da, tío. Es la única que nos voy a traer. O sea, ya os lo digo yo. Que os lo atraiga negro. Esa está baneada, gente de YouTube. ¿Qué paso, tío? De jugarla, ¿eh? Ya la han visto suficiente en las partidas. Sí, sí, porque sale. En todas las putas partidas hay una. Ahí está. Las flechas en el sitio cerrado. Es dios. No van a entrar, ¿eh? Ya te lo he dado, eh. Estos no entran aquí, ni para atrás. Estos no entran. Jeje. Espabila. Bueno, lo estoy marcando. Madre mía, chaval La que le acabo de meter a ese Aquí va a salir un play de papi, pero vamos, en serio, eh Papi, papi, papi chulo Vámonos, gente Que tía burriera está aquí Vamos a su base ¿Le metemos el dragón dentro, gente? ¿Hay cojones a meterle a ese dragón dentro? Mira, mira, y sacan al bastión Cuando ya ven que todo está perdido, sacan al bastión, ¿sabes? Eso quieres, eh, bastión Vete, vete Me da igual, loco, me lo he marcado Ha muerto, ¿sabes? Los puntos cuentan A tomar por culo, bastión Cuando ve que la cosa se tuerce Eh, ojo, eh, negro Base Hija de puta Bueno, eso está ganado, gente No, pues aquí ha llovido Con el Hanzo también ha llovido, hostias, primo Pero hostias, hostias Solo te digo que no lo hemos matado Lo he hecho una racha de 29 A mí me ha matado la Pharah, tío Hay un play y tiene que salir, por favor Venga, va Sale el mío, seguro Ah, moquetes Mira, creo que es esta la de la flecha que os digo El truquito, gente No, no es esta, no es esta Creo que no O sí Sí, es esta, eh Pero mira, mira la flecha ¿Lo ves? ¿Lo has visto? O sea, lo que hago es tirarla al suelo Y cuando cae al suelo, gente Se esparce en mil pedazos Y mira MVP de la partida ¿Quién? Padre, claro No te botas a ti mismo No sos guarro No te botas a ti mismo Mira, mira Uno, dos y tres ¡Ping! Ahí ¡Epic! Excelente Excelente Bueno, el Hanzo este La verdad es que mola bastante Pero es complicado de cojones, eh Es más complicado lo que parece Venga Pues otra defensa, gente Vamos Es que las defensas son las buenas Para el personaje este Si no, GL Vamos a hacer el combo ese Del campo gravitatorio Con el Hanzo Veréis que guapo Que lo hemos estado pensando En la otra partida Lo hemos hecho Y lo hemos estado pensando A ver qué tal Venga Venga Que tiene aquí Que yo sé tirar las flechas Amiguete Hostia Cuidado Y el Hanzo ese Que te has comido Necesito curación No tengo el 40 Están bastante juntos Ahora, por lo general Se me ha bugueado Chaval He salido Muchito más dorado Ve lo que está oculto Ya me tenían Ya me tenían Sababa Hanzo Y el otro, gente Me tenían ahí Que yo lo tengo No sé ni a cuánto Ahora te digo Ya me tenían ahí Los cabrones Estaba esperando Que saliese el Ajeal Pero no me ha dado tiempo Lo tengo al 90, tío Tienen ellos también El combo, tío Pero lo suyo es Claro, porque lo han visto En la anterior partida Lo han visto Es que en la anterior Hemos jugado con el combo, gente A probarlo A ver qué tal iba Y nos ha salido Un par de veces guay Y hemos dicho Venga, vamos a probarlo Una defensa Porque en ataque Realmente no mola Pero en defensa Verás tú que eres Yo lo tengo ya ¿Cuándo te queda a ti? Yo nada Realmente muy poquito Lo tengo ya Pero estoy muerto ¿Cómo me ha matado? Ah, el arquero este Habrá dado la cabeza Disparando a la otra Y me ha dado a mí O algo Vaya tela Voy para allá Tengo el combo, eh Si ves que hay Más de tres Lo tiras Sin complicarte Yo iría hacia adelante ¿Sabes? Los dos A lo mejor Un poco más agresivos Hay un par de arqueros El de la rueda Están ahí En medio todos ¿Ves? Eh Espérate Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo Los he pillado, eh A vuestra casa Vamos ahí Negrín, coño Los ha muerto Los ha muerto Los he matado Necro Ala, ala por culo Racha de seis Puto Hanzo El puto La gente que ahora van a venir Por ahí me han visto Como la lío Ha dicho ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Habéis visto cómo he mirado para arriba y abajo para todo el lado? Qué bueno, Necro Qué risa Yo lo tengo en nada Yo lo tengo ya también Vale, han tirado primero el dragón Y luego el ulti de la otra No tienen ni puta idea lo que están haciendo Laca Me toca a mí ahora, eh Lo tengo Dime cuánto te queda Yo lo tengo ya ¿Sí? Sí ¿Dónde están? ¡Ay! Me estoy muerto, estoy muerto ¿Que dónde estás tú? Espera ¿Por qué no le dejamos Necro? ¿Sabes lo que podemos hacer? Dejarle que cojan Claro, claro ¿Sabes? O sea Pero vámonos tú y yo Te digo dónde Te digo dónde Nos vamos a la parte derecha En la casa que hay al lado de donde se coge ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que intentar que entren un poco Como antes Espérate Que voy para allá La que vamos a liar, gente Mirad tú qué risa Es que este combo es buenísimo Están aquí, eh Vale ¿Dónde estás? Échate un poquito para atrás Matando, matando La farra está muerta Vale, mira ¿Ves dónde estoy yo? Están aquí todos, eh Tíralo, 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 tíralo ya No, me ha matado Me ha matado Reaper Por mi espalda, tío Joder Qué momento para venir Puto Reaper Yo yendo como un Zumbao para allá, gente Lo has tirado, ¿verdad? Sí, sí, lo tiré Ya, ya Pero es que no Bueno, no pasa nada Venga Cuando lo cargas Cuando lo cargas me lo dices Si lo cargas rápido, ¿no? ¡Oh, señor! Un toque Vamos a matarlo Pero creo que ganamos Ay, mi madre Mira dónde estaba Mira, si lo cogen Casi que mejor Así más partidas, gente ¿Lo cogen? En verdad no lo van a pillar ¿No? Qué putada Cogerlo, coño Cogerlo Voy a cogerlo, hostia Déjate morir Micro Lo cogen, lo cogen Lo cogen, gente Somos buena gente Y les dejamos ganar Para que veáis Están tomando el objetivo Concentrad nuestras defensas Lo tengo yo ya, ¿eh? ¿Tú lo tienes? Sí, fe Voy para atrás Gente, que lo hemos hecho queriendo, ¿eh? Nos calenté Que lo podíamos haber ganado Como el otro día Que dijimos ¡Uy, cómo lo hemos ganado! ¡Uy, habíamos perdido! ¿Ven aquí? ¿Dónde? Ven, ven, ven Voy Tiene una flecha de esas A ver si le pillas ahí Mira, mira, este Otro a la que los queda A la siguiente Ahí van a venir, ¿eh? Sí, pero aquí no veo yo el combo Yo sí, ¿eh? Sí En la puerta Pero hay que estar juntos Tíralo Vente conmigo Mira, tíralo ya, ¿eh? Si lo vas a tirar, tíralo ya Que están tres ahí No, no, no Se han separado Vale, es que están arriba Dos de ellos, creo Voy para atrás Está la fara por aquí arriba Vale, ya la veo Vale, mira ¿Ves a la izquierda? Vienen con un tío Vienen con un tío Viene una de estas Cuidado Me voy a romper Vente, vente Aquí Mira, le ves ahí ¿Dónde? Yo no te veo Sí, sí Cuidado, Rebe Cuidado ¿Ha matado? Yo no, la tía está Yo no Me tiro el escudo Cuidado, está aquí la tracer Venga, uno de vida, tío Pero cómo voy a tener tanta suerte ese tío Uno de vida, literal Vaya tela Que lo de tú quieras lo tiramos Y yo ya estoy listo Ya, el tema es que A ver, si no se juntan Pues a dos, tío Me están separando Doña, esto me estás contando Yo creo que están por la izquierda Sí, van a venir por aquí Por la izquierda Es que están muy separados Es lo malo Ya Hay que dejarle que entre Mira, mira, han tirado El ulti, vente Lo han tirado Por la izquierda El Lucio Eh, mierda Lo tengo detrás Al tracer Júdame Hanzo desde arriba Me voy a curar dentro Vamos a dejar que entre Sí Yo lo dejaría que entre También Tienes un Hanzo ahí Arriba a la derecha Ahí está Le he dado a ese, tío Si van a entrar, necro Queda 1-40, ¿sabes? Dragón, cuidado Cuidado, eh Lo ha tirado bien Se ha cargado el enano en la torre Cuidado, eh Se ha notado En cuanto entre, necro En cuanto entre Que van a entrar Van a entrar Van a entrar Les queda un minuto O sea Y se van a llevar Una hostia en la boca Que van a flipar No se juntan Se juntarán ahora Quédate aquí En esta esquina ¿Sabes? Aquí Escondito Si van a venir ya Quédate aquí Quédate aquí Verás Yo voy a tirar una flecha En 5 segundos De esta de visión ¿Vale? Venga Y esperamos Si nos viene bien Que mueran Tiro la flecha de visión De momento no hay nadie Soldado 76 Allí escondido Ahí está Vale Lo está tomando Tíralo ahora, necro Ahora, ahora, ahora Ahí está, eh Hay dos Lo he tirado A vuestra puta casa Me han matado Pero da igual, gente Es lo bueno que tiene El ulti este Que sigue para adelante Mira, mira Da igual, tío Aquí lo que cuenta gente Es que no lo hemos marcado Da igual O sea Si hubiésemos querido No cogemos esta mierda Ganamos Porque Hanzo, por ejemplo Aquí, en esta base ya Coge el de la torre O bastión Venga ya Venga ya, necro Mira ¿Qué ha hecho? ¿Ha salvado a Jesucristo? ¿Qué ha hecho? Mira a Catalina Pero que esto es una mierda, loco Con lo que hemos hecho nosotros Se ha cargado dos, ¿no? A tres Pero si yo he matado a cinco tíos O sea, ha sido tres tíos Luego dos con la flecha Lamentable, ¿eh? Lamentable, gente Rito, please Bueno, aquí tenéis a Hanzo Me lo habéis pedido mucho Me lo habéis pedido demasiado Soy unos pesados Bueno, gente Espero que os haya gustado Nos quedan muy pocos ya Y además personajes que no nos gustan Como por ejemplo El grandioso Bastión Que es increíblemente skillet O la maravillosa Pharah Que yo no sé quién la va a traer Supongo que tendremos que echarnos Un piedra, papel o tijera A necro y yo Y el que gane Pues que Que la traiga el que pierda Quiero decir Y ala Espero que os haya gustado Hasta pronto Chao Chao, gente